Cierta decisión la estáis tomando en base a intereses propios y no intereses empresariales. Me explico. Me dices, oye, no queremos pagos mensuales porque no dan los números para pagar al equipo. Pero eso no significa que eso sea una decisión correcta de negocio. Es que a lo mejor hay que replantear los números de otra manera para replantear la estrategia. Es decir... ¿Y qué campañas habéis hecho hasta ahora? ¿Qué habéis hecho un poco? Y así vemos un poco qué es lo que habéis hecho y hacia dónde podemos ir. Versión viene todo... Perdona que te corte. La conversión viene toda por estas campañas. Es decir, ¿los clientes han venido todos por campañas digitales? Y este es el reparto de leads. ¿Y tiene la conversión a cliente también por canal? Y por tener claro un número de las 85 ventas que habéis hecho, ¿cómo se reparte eso en los canales? ¿Cuántas son de Facebook, cuántas de Google y cuántas de e-mail, por ejemplo? Es decir, que prácticamente el 80% de los clientes... Es decir, los datos van cuadrando. El 80% de los clientes son Facebook, e-mail y AdWords. Los datos son buenos, ¿eh? Los datos así aparentemente con lo que me estás contando no son datos malos. Porque además, vamos a ver, habéis llegado... Es decir, hay que tener en cuenta que lleváis solo... Pues nada, que lleváis 10 meses, menos de 10 meses en la empresa. Entonces, es poquito tiempo en los últimos 5 meses. Con una inversión bastante moderada, porque 600 dólares al mes de inversión no me parece una inversión grande. Y con eso lo que estáis generando, haber llegado a un break-even... Es decir, me parece que los datos están bastante bien. Es decir, de cara a luego... Como que a mí me da la sensación de que estáis en un momento que habéis validado el negocio, que dices, oye, esto funciona, hay un mercado, vamos a hacerlo crecer. Lo que sí es el tema de modelo de negocio que me comentabas, porque obviamente no lo hacéis recurrente. Entonces, ahí sí hay que... Deberíais migrar ese modelo hacia pago recurrente. Y eso es una debilidad muy, muy grande que tenéis. Porque realmente, a día de hoy, que todo se lleva en cloud, es decir, creo que para mí una de vuestras prioridades por encima de todo es acelerar ese proceso para sacar una versión online, pero lo antes posible, porque eso es vuestra limitación enorme. Para mí es el principal limitante que tenéis. Es que el problema que veo es que cierta decisión la estáis tomando en base a intereses propios y no intereses empresariales. Me explico. Me dices, oye, no queremos pagos mensuales porque no dan los números para pagar al equipo. Pero eso no significa que eso sea una decisión correcta de negocio. Es que a lo mejor hay que replantear los números de otra manera para replantear la estrategia. Es decir, para mí eso es un error muy grande, porque estáis pensando para ganar, desde el punto de vista de ganar dinero, pagar a todos los empleados. Pero debéis pensar desde un marco de qué es lo mejor para el negocio. Entonces, déjame poner... Voy a hacer de abogado del diablo, ¿no? Y cómo muchas veces miro yo los software y todo esto. A mí tú me dices hacer un pago único y yo probablemente muchas empresas no lo harían. ¿Por qué? Porque no voy a pagar por algo que luego no sé si me va a funcionar, encima no es online. Si me dices un pago anual, tampoco lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque, ¿y si me canso al mes 2 y he pagado un año entero? De hecho, si te das cuenta, prácticamente todos los software online son de pago mensual y tienes un pago anual con descuento. Entonces, yo establecería pagos mensuales con distintas etapas. Es decir, yo os diría que os fijaseis en modelos de CRM, como pueden ser Infusionsoft, ActiveCampaign, que lo que tienen son 3 o 4 planes distintos, mensuales y anuales con descuento, donde tienes un plan de entrada mucho más barato, pero que da muy poquitas cosas, y ese lo utilizas para meter al cliente en una fase de testeo. Cuando el cliente esté probando la herramienta y se dé cuenta que le gusta, está pagando una pequeña cantidad, pero que, joder, es que tengo, por ejemplo, es que el WhatsApp Marketing me viene muy bien, y es que eso está en la siguiente versión. Te digo que el cliente va a pagar por irse a una versión de 70 dólares. Es decir, yo haría como una versión, imagínate, digo sin hacer números así a lo bestia, pero a lo mejor una versión de acceso de 39 dólares, diciéndotelo en dólares, para estar por debajo de tu competencia y captar al cliente, ¿vale? Para mí eso es un coste de adquisición. Otra versión de unos 70 dólares al mes, un poquito más extendida, y luego a lo mejor puedes hacer una versión de 150 para con más extendida todavía. Es decir, por ejemplo, fíjate cómo lo hace ActiveCampaign, que es un CRM que a mí me gusta mucho, tiene Automation, y utiliza esta estrategia. Entonces, yo creo que debéis hacer los números en base al negocio y no en base a los intereses económicos de la gente que trabaja. Y además, el tema es que eso para mí, bueno, fue una decisión mala al principio, pero no pasa nada. Las decisiones malas se toman y lo importante es saber retomarlas y cómo cambiar eso. Lo que pasa es que para mí ahí sí vais a tener que hacer un cambio o un cambio importante. Es decir, por un lado, o buscar una línea de financiación externa que os permita mantener el actual equipo en la situación que está y poder cambiar el modelo de negocio o, lamentablemente, tener que a lo mejor prescindir de parte del personal durante un tiempo para poder reinvertir ese dinero en el crecimiento del negocio. Porque para mí lo primero es el negocio. Entonces, debéis pensar primero en él. Entonces, realmente, si de las ocho personas podríamos trabajar durante X tiempo con cuatro personas, eso es una pregunta que os deberíais hacer. Hay dos opciones. Lo bueno es que podéis buscar financiación externa en inversores porque tenéis el modelo probado ya. Es decir, tenéis datos que digan, oye, mira, estamos metiendo esto y ganamos esto. Entonces, es fácil que hay inversores que quieran poner dinero. El contra de esta parte que yo soy bastante reacio a inversores si no es estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque en el momento que entra un inversor externo os cambia absolutamente todo. La toma de decisiones, el control de la compañía empieza a cambiar. Tenéis que empezar a reportar y a dar ciertas cosas. A veces, yo soy más partidario de recurrir a financiación propia o financiación propia a través, imagínate, de bancos, préstamos, líneas de crédito que te mantengan el control del negocio porque en cuanto metes inversores externos empiezas a perder parte del control del negocio. Ese es el problema. Y yo te digo, aceleraría un montón la parte online porque creo que es clave. Es decir, de hecho, para mí sería la prioridad, no me pondría a hacer una campaña de ventas hasta que esté eso solucionado porque creo que podéis perder un montón de clientes por esa razón y no volver a recuperarlos. Entonces, a veces es mejor parar un momento la máquina y decir, oye, vamos a solucionar la limitación que tiene el producto, lo sacamos en dos meses y empezamos a comercializarlo rápido. Y empezaría también una cierta expansión porque no entes. Sí, a ver, el mercado inmobiliario prácticamente a nivel mundial es así. Es decir, es un mercado muy, digamos, anclado en el pasado todavía, pero la tendencia es que está digitalizándose además cada vez más rápido. Entonces, puede que haya empresas que lo quieran el software propietario en su ordenador. Dar las dos opciones, es decir, para ciertas empresas, pero para mí tenéis que pensar en el online, en el cloud, que al final es donde va todo. Entonces, ese es vuestro fuerte, yo creo en todo ello. Pero, es que los números que yo veo que tenéis son muy buenos porque fíjate, es que de media me dices que habéis invertido los últimos cinco meses en publicidad y habéis generado cuarentena de venta. En términos... Entonces, los datos son buenísimos. Es que con estos datos yo no invertiría, si podéis, seis mil, ocho mil, porque puedes hacer crecer el negocio muy rápidamente y tener una financiación más rápida en ese sentido. Sí, totalmente, sí, en base al nuevo modelo, totalmente. Pero yo no descartaría los clientes que ya habéis cogido porque tienes, habéis vendido 85, tenéis 85 clientes que os han comprado el software y ya no os van a pagar, obviamente. Pero yo intentaría recuperar esos clientes de alguna manera. Imaginaos que cuando esté el software, ellos tienen la versión solo local, ¿vale? Cuando saquéis la versión online, ofrecerles el acceso a la versión online con mejoras por un fee mensual de X cantidad. Y de esa manera, las ventas, los clientes que ya tenéis, podéis convertirlos también en una nueva fuente de ingreso. Claro, totalmente, porque al final les va a interesar a muchos de ellos, incluso a lo mejor con funciones añadidas y si les dices, oye, que paguen, pues yo que sé, 50 dólares al mes no va a ser mucho dinero y 50 dólares por 83 son casi 4200 dólares de ingresos mensuales. Que no está mal, no es que sea mucho, pero a ver, no está mal, es una base que os va a ayudar para poder reinvertir en otras cosas. Gente, al final es que lo que necesitáis es un modelo sostenible de ingresos, obviamente, es decir, y yo creo que normalmente en temas de software, además es que en temas de software he trabajado mucho de distintos tipos y lo principal es la barrera de entrada, es decir, la gente lo que quiere es probarlo gratis lo primero y si les convence no tienen problemas en pagar. Lo que sí es importante en el proceso, porque ahora mismo veo que tenéis la opción de solicitar información, no ponéis precio ni nada, yo mi recomendación es ser lo más transparente posible, es decir, que los precios estén online, que un usuario pueda darse de alta en la versión más baja durante una prueba de 14 días o lo que consideréis sin dejar tarjeta de crédito, porque algún truco que hacen algunos software que lo sabes es 14 días gratis pero te obligan a meter tarjeta de crédito y luego se te olvida, te hacen el cargo y te cabreas, eso no es bueno, al final, si yo, claro, por eso, si yo os utilizo y os estoy probando y a los 14 días se me corta el sistema y me gusta, yo te aseguro que el cliente va a ir y va a darse de alta y va a pagar por el software. A ver, el dato no es malo, es decir, para mí, al final ningún negocio se debe comparar con otro porque te lleva a decisiones erróneas, para mí lo que hay que hacer es ponerlo, que es lo que habéis hecho, sacar vuestros números y a partir de ahí optimizarlo. Un 11% es un mal dato, a mí no me lo parece, ahora bien, yo intentaría por mejorar ese dato, es que si en lugar de un 11 subimos a un 13, a un 25, mucho mejor, entonces para mí ahora el objetivo es empezar a mejorar esos ratios de conversión que tenéis. Déjame hacerte otra pregunta y está demostrado que en ventas cuando tienes un contacto, el primer contacto es inferior a 15 minutos desde el envío del lead, aumenta la probabilidad de conversión, entonces si tú les permites establecer y esto es que lo podéis utilizar como argumentario de venta, es decir, al final, tal vez te digo porque uno de los procesos que he montado es que cuando a mí enseguida me entra un lead por la agencia, en menos de 10 minutos un contacto personal entra para contestar a esa persona, estamos funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana y eso automáticamente se redirige a cierta persona para que haga la llamada en los próximos 60 minutos, entonces, es que eso, al final, si al CRM le dais un valor añadido también que mejore la venta de las agencias, van a decantarse más por vosotros que por la competencia. Sí, por marketing y ventas los números los veo más que correctos, obviamente se podrá mejorar pero los veo más que correctos, creo que el principal problema está más en el modelo de negocio y la parte un poco de financiación de la empresa, eso es clave, porque al final, sobre todo para hacer la empresa sostenible, no por otra cosa, sí, yo creo, vamos, sí, yo creo que eso es clave, si sois fuertes ahí, aprovechar ese mercado pero tener muy controlada la competencia que es lo que lanza para ser competitivos con ello, porque al final, bien sabes que cuando una agencia empieza a probar uno, va a probar casi todos los que hay en el mercado y luego decidirá con cuál, entonces, es muy importante que ahí se hayan los más fuertes. Mucho negocio, muchísimo negocio, a mí me parece una gran idea, si conoces el mercado, eso es lo que les va a pasar a las tradicionales, porque ya el que una agencia diga que lleva 50 años es que a la gente le da igual, es decir, yo no quiero que lleve 50 años, yo quiero que me metes por ahí, eso era un valor yo creo para nuestros padres, que nuestros padres eran, no, es que si alguien lleva 100 años haciendo zapatillas y la gente que somos más jóvenes de otra generación, lo que pensamos es que si alguien lleva 100 años haciendo zapatillas, tiene que hacer unas zapatillas horribles porque tiene que estar aburrido a hacer zapatillas, yo prefiero a alguien que tenga nueva mentalidad así que, ¿sabes? Entonces para mí eso es algo más contraproducente que otra cosa. A ti y cualquier cosa, nada, me sigues diciendo y seguimos en contacto, pero vamos, como te digo, los datos son buenos y yo creo que es para estar contentos.